Un poco de todo para ustedes El primer tema habla mucho sobre los cambios Muchos cambios actuales Si te das cuenta algo está cambiando Si te das cuenta me estás alucinando Ya está muy claro, ya está muy claro Que no puedes más, de pronto un ruido me agarraba todo El sonido de tu voz Ya estás cansado, anestesiado Muy abrumado, vas estresado Ya está muy claro, ya está muy claro Está muy claro, es el momento para explotar Cuenta sonidos de tu voz ¿Será que el cambio viene acompañado de gente ansiosa o peligrosa? ¿Será que el cambio viene contagiado? Y un tiempo raro, algo complicado Si te das cuenta algo está cambiando Si te das cuenta me estás alucinando Ya está muy claro, está muy claro, está muy claro ¿Será que el cambio viene contagiado de gente ansiosa o peligrosa? Será que el cambio viene contagiado de un tiempo raro, algo complicado Será que el cambio viene acompañado de gente a diosa, algo peligrosa Será que el cambio viene contagiado de un tiempo raro, algo complicado Algo complicado Este es un tema para todos aquellos urbanos Algo danzado La vista sin iluminación Alcoholizado Ciervo del presto dolor Hey, hey Urbano que no es y va Te has consaltado Una noche dame una señal Toma mis manos Muy bien, gracias a venganzar Hagamos un show nocturno agüera Probemos tu propia visión Una llovizna sorprende Lleven lamentos a la dispersión Hey, hey Urbano vienes, urbano vienes Hey, hey Urbano vienes y va La, 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 la la ¡Gracias! 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 esperar un parte de una joya ya no quiero esperar de siempre me responde ya no quiero esperar y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Locos de amor, locos de amor de amor, locos de amor, locos de amor, locos de amor y nada Ya venimos acá a hacer algo de blues, algo de rock, todo, para ustedes, no se preocupen El primer tema, habla mucho de los tambios Se llama la sede de cámara Si te das cuenta, algo está cambiando Si te das cuenta, estás alucinando Está muy raro, está muy raro Que no puede ser más No me gusta tocar el otro El atonido de tu voz Se ha cansado, ha desgraciado Se ha fumado, ha desgraciado Está muy raro, está muy raro Está muy raro, está muy raro Es el momento para tocar Cuesta sonido de tu voz Será que el cambio viento, ha desgraciado La gente es la cruz, ha desgraciado Está muy raro, está muy raro 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 Puede ser tú y salta al tu voz ¡Para! 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 Dime la sede de cámara Todo está cambiando Dime la sede de cámara Qué te das cuenta, estás alucinando ¡Para! ¡Para! Está muy raro, está muy raro Está muy raro Si hay un momento para tocar el otro Puede ser tú, dios, te lo del tu voz ¿Quién será el cambio? ¿Quién es contagiado? ¿De qué es la diosa? ¿Quién es contagiado? ¿Quién será el cambio? ¿Quién es contagiado? ¿De qué es la diosa? ¿Algo que es el pasado? ¿Quién será el cambio? ¿Quién es contagiado? ¿De qué es la diosa? ¿Algo que es el pasado? ¿Quién es el cambio? ¿Quién es contagiado? ¿Algo que es el pasado? ¿Algo que es el pasado? ¿Algo que es el pasado? Gracias. 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 Oye, recuerdo con los míos, los míos. Es muy S, S. S, S. S, S. Rebez�, Rebez�. Rebez�. Me haces una oreja y no te adoré a eso, que no se rica en gotas de soledad Pero no me gusta en el sueño, y ya me falta un poco de baño en mi soledad Solo viste en una vida de tu vida, y yo no lo haga por la emoción que ya Pero no me gusta en el sueño, que no se rica en gotas de soledad Pero no me gusta en el sueño, que no se rica en gotas de soledad Pero no me gusta en el sueño, que no se rica en el sueño, que no se rica en el sueño Pero no me gusta en el sueño, que no se rica en gotas de soledad Pero no me gusta en el sueño, que no se rica en gotas de soledad Pero no me gusta en el sueño, que no se rica en gotas de soledad Pero no me gusta en el sueño, que no se rica en gotas de soledad Pero no me gusta en el sueño, que no se rica en gotas de soledad Pero no me gusta en el sueño, que no se rica en gotas de soledad Pero no me gusta en el sueño, que no se rica en gotas de soledad que desea, que canta tu voz, es el lugar donde la venta se te queda, es de enamorar, es de separar, es de suma de las personas que desea, que canta tu voz, es el lugar donde la venta se te queda. Aqu política se te queda, es de igual que es inspirador, es el lugar donde ¡Gracias! 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 Amor, amor y desde acá de toda clase yo primero te encantará Amor, amor Tommy, estás evidente , abro por todos los vuelos que hay amor, amor amor, amor Amor, amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.